En el Cauca se decretó el confinamiento continuo desde mañana viernes a las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada del lunes. En Cali también quedó definido el confinamiento para este fin de semana. Ley seca y toque de queda desde el viernes a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del sábado y posteriormente desde la 1 de la mañana del sábado y de forma continua hasta las 5 de la mañana del día lunes. Dos, alerta roja hospitalaria. Tres, vamos a tomar la decisión de prohibir cualquier tipo de evento social. Por otra parte, en Caldas la gobernación decidió decretar el toque de queda en municipios cercanos a Manizales como Villa María, Neira, Chinchina y Palestina. La medida iniciará desde las 6 de la tarde del viernes 16 de abril y finalizará el lunes 19 a las 5 de la mañana. Este toque de queda tendrá unas excepciones. En primer lugar, la cadena básica de alimentación. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la fuerza pública. Los, digamos, servicios públicos esenciales también están exceptuados.